El equipo de Benfica En Málaga, decíamos, unos 500 seguidores de Loporto arrasaron con un bar del barrio de Güellín. Decenas de seguidores del club portugués que se enfrentó al Málaga la tomaron literalmente con su restaurante. Se nos metió que nos sentimos acorralados porque eran más de 500 personas, yo qué sé, una avalancha de 20 por ciento. Y es que el gran día que esta semana vivió la ciudad en cuanto a lo deportivo fue para estos malagueños todo lo contrario. Solo esperan, cuanto antes, olvidar esa tarde. El equipo de Benfica En Málaga, anunciaron que algo de invulgar estaba prestes a suceder. Cuando los adeptos del Sporting comenzaron a dejarse a mamés, la multidón abrió alas. Y a partir de ahí, como fue un golpe de magia, misturaron sus cores, borraron las diferencias y esquecieron su resultado. El Sporting y la Afición es muy buena. Increíble. Un ambiente fantástico. Venga aquí. Una apreciación fantástica de Bilbao. ¡El Partido! ¡El Partido! ¡El Partido! En ver los aplausos, sin haber visto el juego, no va a ver quién venció o que venció del votado. Un día, cuando Pierre Coubertin dijo que competir es más importante que ganar, voy a estar a pensar en esto. Luis Silva, João Pedro Nenón, CRTP, Bilbao. ¡Suscríbete al canal!